Música I'm an expert in the living room Música 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 Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar Necesito que alguien me mantenga ¡Mamá! ¡Me apagó! ¡Señor! ¡Mamá! ¡Mira que el camino dejó una conferida! ¿Qué dije? Yo no lo voy a hacer ¿Ah? ¿Usted no lo puede decir? Ay, dígale que papi todos están enojados ¿No te gustaría? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me apagó! ¡Me apagó! ¡No me apagó! No me apagó! ¡Me apagó! ¡No me apagó! ¡Mamá! ¡Me apagó! ¿Qué dije? Yo no voy a hacerlo Ah, ¿usted no me puede decir? Ah, dígale que papito yo está enojado Dios mío ¡Tía Pabona! ¡Tía Pabona! Señor, dígale que papito yo está enojado Protéjeme Señor con tu espíritu Protéjeme Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Protéjeme Señor con tu espíritu Protéjeme Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor El mundo real, tu caos y maldad La vida se te vuelve sentencial La masa es tan cerca en el que fluye bien Por eso hay que volverse un poco atrás Por eso hay que volverse un poco atrás Por eso hay que volverse un poco atrás Señor con tu espíritu Por eso hay que volverse un poco atrás Un mundo real, tu caos y maldad La vida se te vuelve sentencial La masa es tan cerca en el que fluye bien Por eso hay que volverse un poco atrás 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 Señor con tu espíritu Te miras, bobo Mamá, nada pascha, bobo Nada pascha Te miras, bobo Música 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 Bueno, no merecían que les pase eso después del partido que hicieron No, la verdad que no, que sufrimos demasiado injustamente Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!